La Palabra Viva Muy buenos días hermanos y hermanas Que privilegio saludarles al inicio de esta semana Cuando nosotros por la gracia del Señor otra vez tenemos la vida Para estudiar junto con ustedes la lección de la Escuela Sabática Bienvenido o bienvenida a otro estudio que el Señor nos permite tener Voy a desarrollar la lección correspondiente a este día Con mi hermano José Flores a quien le doy la bienvenida Buenos días Buenos días Pastor, muchas gracias por la invitación Es un placer estar con usted, con el público Con la Iglesia de Dios que está en diferentes partes Donde son alcanzados por medio de la tecnología Muy contentos de estar con ustedes Y si les parece les invito para que antes de abrir la Palabra de Dios Podamos ir a Dios en oración ¿Qué le parece? Claro que sí, claro, vamos a orar Querido Dios y Amante Padre Celestial Amén Sabemos que estás en las alturas de los cielos Pero también sentimos que tu presencia está con nosotros Padre al abrir tu Palabra suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo Amén En nuestro entendimiento, en nuestro cerebro, en nuestro corazón Pero sobre todo Señor en nuestra voluntad Así es Danos Señor el poder de ser llamados hijos tuyos Amén Y que esta Palabra Señor que vamos a leer Que vamos a hablar de tu inspiración Señor Pueda llegar a lo más hondo de todos los corazones que te buscan Y se acercan a ti con un corazón deseoso de conocer tu Palabra Amén Gracias te damos Señor por la oportunidad Gracias de antemano por la presencia de tu Espíritu Santo Amén En el nombre de Jesús te suplicamos esto Amén Bien mis hermanos Hemos llegado ya a nuestra última lección del trimestre Y que rápido pasó el tiempo ¿no es cierto? Si Pastor, todavía estoy asombrado ¿Cómo es posible que de 3, 4 versículos hayamos podido sacar 3 trimestres? Tremendo, si Ha sido una bendición hermanos Y a propósito aprovecho para mostrar ya el nuevo folleto El nuevo folleto de la lección del trimestre que viene Se llama Lecciones del Espíritu Santo Así que animo a los hermanos de la Iglesia Advenimiento Que lo adquieran Si no lo han conseguido hermanos Allá en la Puesta del Sol busquen la librería Los Tres Ángeles Y adquiera su folleto de Escuela Sabática Que hoy es el folleto original Siempre hemos estudiado un folleto que es una copia de una lección pasada Es decir que ya fue estudiada anteriormente Pero hoy tenemos el folleto actual Con su fecha correspondiente Y como dije se llama Lecciones del Espíritu Santo Ojalá que ustedes se animen a adquirirlo Y los que están a la distancia pues espero mandarles el PDF Como siempre se los he mandado por ahí por el WhatsApp Bueno vamos entonces a entrar a la lección de hoy Que como dije ya es la última La cual tiene por título Nuestro Llamamiento Y cuando hablamos de Nuestro Llamamiento Surge la pregunta Nuestro Llamamiento a qué Pues ni más ni menos Que a trabajar hermanos en la obra de Dios ¿Por qué? Porque el reloj profético muy pronto se va a parar Y el tiempo no será más Y la edición de hoy domingo Que por cierto trae como subtítulo El reloj profético Yo le pregunto hermano Flores ¿En qué periodo del tiempo nosotros estamos viviendo? Ah interesante pregunta no Porque aunque pareciera que hoy mismo en el mundo Este si bien es cierto que hay catástrofes Que hay inundaciones Que hay tormentas y hay rumores Y rumores de guerras Y pero pareciera que a la gente Lejos de asustarse creo que ya se acostumbró Este ahora no le toman tanta importancia Ahora si en el cerco de ellos Lo más cerquita de ellos Todo está bien Pues no pasa nada Exacto Realmente Pero si vamos a la cita En lo que el Señor Jesús dijo Y les invito para que leamos En Mateo 24 Dice Mateo 24 Dice que El versículo 3 Pastor Dice Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron Aparte diciendo Dinos Cuando serán estas cosas Y que señales habrá de tu venida Y del fin del siglo E interesantemente Los discípulos Creían que en la destrucción de Jerusalén Ahí estaría el fin del siglo Y el Señor Jesús Por eso es que a muchas personas Si quisiera tomar un segundo Para dejarles saber Que a Mateo 24 Están en dos respuestas En una sola pregunta O dos preguntas Diferentes Pero con dos respuestas diferentes Y entonces yo les quiero decir Que en el versículo 4 Hasta el versículo 3 13 Se está refiriendo Básicamente A la destrucción de Jerusalén Pero después Del versículo 14 Hasta Ah pues Hasta el 35 El Señor se refiere A la destrucción de este mundo Interesante Lir en los versículos 32 y 33 Que son los que más que todo Trae la Digamos aquí La pregunta Para respuesta Los versículos 32 y 33 Si gusta leérmelos hermanos Por favor Si El Señor Jesús Aunque ya les ha dicho Las señales Bien es cierto Que no les dijo una fecha No olvidemos eso Así es que alguien Que ponga una fecha Pues estaría en un error Sin embargo Les dejó muchas Muchas señales Y él les dijo A modo de A parábola Dijo De la higuera Aprender la parábola Cuando ya su rama Está tierna Y brotan las hojas Ustedes ya saben Que el verano Se ha acercado Y así nosotros mismos Si nos Si le damos Una leída A Mateo 24 Nos daremos cuenta Que las señales Se han cumplido Al pie de la letra Pastor Exactamente Así dice que La higuera Se viene a convertir En una señal Pues De que Una temporada Digamos Ha terminado Y viene la otra O una estación Del año Y en este caso Pues el hecho De verla brotar De hoja Dice que Indica que el verano Está acercándose Y bueno Hermanos Como dice la lección El reloj profético El reloj profético Prácticamente Está Diciéndonos Que muy pronto Se va a parar El reloj Muy pronto Va a llegar A detenerse Y Lo que está Ocurriendo Nos indica Que esto Pues Está cada vez Más próximo Día y hora No sabemos Pero si El señor dice Fíjense Fíjense en la higuera Por ejemplo Como sirve Para medir O para saber Cuando llegó ya Una estación E igualmente Utilicen esa figura Para Al ver las señales Es mirar Que tan cerca Está mi venida Vamos a leer Hermanos Si les gusta Los versículos 35 al 44 Léalo por favor Claro que si Dice el 35 El señor Jesús No pone en tela De juicio O en tela De De pregunta De saber Si se cumplirá O no Dice que Él Dice En el cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Más como en los días De Noé Así será La venida Del hijo Del hombre Porque como En los días Antes del diluvio Estaban comiendo Bebiendo Casándose Y dándose En casamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Así será También la venida Del hijo Del hombre Entonces Estarán dos En el campo El uno será Tomado Y el otro Será dejado Dos mujeres Estarán moliendo En un molino La una será Tomada Y la otra Será dejada Velad pues Porque no sabéis A qué hora De venir Vuestro señor Pero sabe de esto Que si el padre De familia Supiere a qué hora El ladrón Habría de venir Velaría Y no dejaría Minar su casa Por tanto También vosotros Estad preparados Porque el hijo Del hombre Vendrá A la hora Que no penséis El mensaje Está claro Nuestra misión Es estar preparados Porque no sabemos Cuando va a ocurrir Puede ocurrir En el tiempo De Dios Pero todo apunta Por lo que El reloj Profético Nos muestra A que Estamos Cercanos Cada vez más A ese acontecimiento De la venida De nuestro señor Así que ante esto Que se debe hacer Entonces Antes que Jesús Pueda venir Según Mateo 24 Si Mateo 24 Dice Y será predicado Este evangelio Del reino A todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Pastor Sabe que Mi niño De 11 años Me preguntaba La otra vez Porque en la escuela Y donde quiera A veces se escucha Que esta nación Va a estar en guerra Con Corea del norte Y que si Van a soltar una bomba Y él me decía Hijo Me decía papá Dice Y tu sabes Que hay una bomba Que puede destruir El mundo En un segundo Y tu sabes Como se llama Y tu sabes esto Y los niños Parece que no toman Conciencia Pero si saben Entonces le dije Tu quieres saber Cual es esa bomba Dice si Le digo ven Y entonces Precisamente Le leí este versículo Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá él Amén Pero el 13 Léame el 13 Porque en el 13 Dice Lo que nosotros Tenemos que hacer De cara A eso Claro que si Dice Más el que perseverare Hasta el fin Este será salvo Perseverar En que paso Bueno La palabra Perseverar En si En el griego Es Soportar Es decir Porque está en el contexto Aquí De la apostasía La persecución Y de todas las cosas Que van a suceder En ese contexto El que persevere El que soporte Hasta el fin Ese se va a salvar Ahora bien La sierva del señor Nos dice a nosotros De cara a todos Estos acontecimientos Que es lo que nosotros Debemos hacer Y hay una declaración En hechos de los apóstoles Que cita a Mateo 24 14 Donde dice Que será predicado Este evangelio del reino En todo el mundo Y entonces Me trae el fin Y También nosotros En ese caso Pues deberíamos Perseverar En esa predicación Porque por eso La lección se llama Nuestro llamamiento Nuestro llamamiento A trabajar en la obra Y en eso Deberíamos De perseverar Así que Que le parece Si leemos del don profético Lo que dice al respecto Si Pasor Si antes Me dejaría hacer Una pequeña introducción Cuando nosotros Encontramos a una persona Que por tiempo No la hemos visto ¿Cuál es la pregunta? Hola ¿Cómo estás? ¿Verdad que sí? Si ustedes quieren Preguntarle O hacerle esta pregunta Al señor Hola ¿Cómo estás? Aquí viene la respuesta Exacto Largo tiempo Ha esperado Dios Otra vez Largo tiempo Ha esperado Dios Si le preguntamos A Jesús ¿Cómo está? Él nos dijera Estoy esperando Estoy esperando Dice Ha esperado Dios Que el espíritu de servicio Se posesione De la iglesia entera De suerte Que cada miembro Trabaje por él Según su capacidad Cuando los miembros De la iglesia De Dios Efectúan su labor Señalada En los campos Menesterosos De su país Y en el extranjero En cumplimiento De la comisión Evangélica Pronto será Amonestado el mundo Entero Y el señor Jesús Volverá a la tierra Con gran poder Y gloria Y será predicado Hermanos Este evangelio Del reino En todo el mundo Por testimonio A todos los gentiles Y entonces Vendrá el fin Hermanos El señor Jesús Ahora mismo Con la tecnología Que existe Si el señor quiere Mañana mismo Se termina de predicar El evangelio Amén Así es Interesante Ni tú Ni yo Somos necesarios Porque el señor Jesús Lo puede hacer En un instante Pero en su misericordia Nos deja que trabajemos Amén Y piensen en esta pregunta Cómo está El señor Jesús Se está esperando Exacto hermanos Así que Si en algo vamos a perseverar Es En la predicación En trabajar para Dios En nuestro llamamiento Que él nos ha hecho Interesante Cómo dice que Ha estado esperando Dice Dios Que ese espíritu De servicio Se posesione De la iglesia Entera Todos Todos Niños Jóvenes Adultos Todos hermanos Dios está esperando Que el espíritu De servicio Se posesione De nosotros Para que Para que trabajemos Dice Para que trabajemos Según nuestra capacidad Y cuando hagamos esto Dice Cuando hagamos esto Entonces dice El mundo será amonestado Y Cristo va a venir Así que Vale la pena hermanos Que perseveremos En la obra En la obra Misionera Que perseveremos En la obra De proclamar La verdad Y será hermano Flores Que la venida de Cristo Se puede acelerar De esa manera Oh claro Mira lo que dice Segunda de Pedro 3 10 Y 12 Dice Pero el día Del Señor Vendrá como ladrón En la noche En la cual Los cielos Pasarán Con grandes truenos Y los elementos Ardiendo Serán desechos Y la tierra Y las obras Que hay en ellas Serán quemadas Puesto que todas Estas cosas Han de ser desechas Como no Debéis Vosotros Andar en santa Y piadosa Manera de vivir La primera cosa Andar en santa Y piadosa Manera de vivir La segunda cosa El 12 Esperando Y apresurando Para la venida Del día de Dios En el cual Los cielos Encendiéndose Serán desechos Y los elementos Siendo quemados Se fundirán Hermano Que me miras Hermano Que miras Este programa Allá a la distancia Tu trabajo Aquí en la tierra Ardiendo Serán desechos El único trabajo Que perdurará Y trasparasará El cielo Será el de la obra Misionera Que ganes a tus hijos Que ganes a tu esposa Que ganes a tu familia Que ganes a tus vecinos Interesantemente La parábola Del siervo fiel Dice Bienaventurado Cuando su señor Venga Y a este siervo bueno Le encuentre Haciendo así Si mire Que interesante Como Pedro habla Esperando Y apresurándoos En otras palabras No es una espera Así como pasiva Es una espera activa Es una espera Donde Estamos en acción Y así es hermanos Como Debemos nosotros Estar Si nosotros decimos Que estamos esperando Al señor Pero Pues hermanos No estamos siendo Activos en la obra No estamos Pues Como dicen Moviéndonos En esto De predicar el mensaje Y estamos oyendo Las invitaciones A hacerlo Pero No 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 buscamos La manera Hermanos Allí Pues Pareciera ser Que es una espera Pero sin entusiasmo Porque Miren un comentario Que tengo por acá Dice Apresurarse Significa Desear con fervor Desear que algo suceda Y los cristianos No deben Tenerle miedo Al día futuro De Dios Sino esperar Que Que llegue Con anhelo Y por eso Es que se apresura Y en este contexto El don profético Tiene aquí Pues Una nota Que nos dice De que manera Es como nosotros Podemos apresurar La venida del señor Que le parece Si lo parte con nosotros Así es Paso Del deseo De todas las gentes Página 587 Leo Mediante la proclamación Del evangelio El mundo Está a nuestro alcance Apresurar La venida Del señor No solo hemos De esperar La venida Del día De Dios Sino apresurar La segunda Segunda De Pedro 312 Si la iglesia De Cristo Hubiese hecho Su obra Como el señor Le ordenaba Todo el mundo Habría sido Ya amonestado Y el señor Jesús Habría venido A nuestra tierra Con gran poder Y gloria Interesantemente Sabe que esto Se puede Con el poder Del espíritu santo En los tiempos De Pablo Él decía He acabado Mi obra He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia Hermanos Si nosotros Miramos En un mapa Los viajes Los viajes De Pablo Se dice Que en ese Tiempo Él predicó Hasta el mundo Todo el mundo Conocido Y habitado Para ese tiempo O del conocimiento Que él tenía ¿Cómo fue que lo hizo Pastor? Un solo hombre Con el poder Del espíritu santo Así es Así es Bueno hermanos Hay una declaración Que no está aquí En la lección Del don profético Y la quería compartir Porque el subtítulo El título De la semana Es nuestro llamamiento Pero el subtítulo Es el reloj profético Y si nosotros Deducimos Aquí por los textos Que hemos leído Pues el reloj profético Hermanos Está pronto Para detenerse Porque el tiempo No va a ser más Pero noten Que en el reloj De Dios Está ya todo Debidamente programado Quiero compartir Esta declaración Del deseo De toda la gente Página 23 Dice Como las estrellas En la vasta órbita De su derrotero Señalado Es decir Del rumbo Verdad Que ya tienen Prefijado Los propósitos De Dios Dice También así No conocen Ni premura Ni demora En su tiempo En el tiempo De Dios Las cosas se dan Y pone un ejemplo Dice Por los símbolos De las densas tinieblas Y el horno humeante Dios había anunciado A Abraham La servidumbre De Israel En Egipto Pero había declarado Que el tiempo De su estadía allí Abarcaría 400 años Exactos Dice Después de esto Dijo Dios Van a salir Con grande riqueza Y contra aquella palabra Dice Se empeñó En vano Todo el poder Del orgulloso Imperio De los faraones Pero en el mismo día Dice Señalado Por la promesa divina Salieron Todos los ejércitos De Jehová De la tierra De Egipto Y así Y así También dice Fue determinado En el concilio celestial La hora En que Cristo Ha de venir Y cuando el gran reloj Del tiempo Marque aquella hora O mejor dicho Perdón Estoy aquí Conectándolo Con la segunda venida De Cristo Miren Así también fue determinada En el concilio celestial La hora En que Cristo Había de venir Y cuando el gran reloj Del tiempo Marcó aquella hora Jesús nació en Belén En otras palabras En el reloj de Dios Hermanos Se cumplen las cosas Tal como Él las tiene programadas Y cuando el Señor Vino Por primera vez A este mundo Fue porque En el reloj de Dios Llegó La hora El tiempo Se marcó Para que Él viniera E igualmente Ocurrirá Hoy Cuando Él está Para venir Por segunda vez El reloj de Dios Hermano Ni tú ni yo Sabemos Por dónde va Pero si Jesús Dijo Cuando miren Todo esto Que está sucediendo Sepan que estoy A las puertas Pues bueno hermanos Es en ese contexto Es en ese contexto De que El tiempo Se va a acabar Pronto De que el reloj Profético Se va a parar Es en ese contexto Que Usted y yo Hermano Le debemos dar Cumplimiento Al llamamiento Que Dios Nos ha hecho Y prepárese Para que en esta semana Miremos Cómo es Que ese llamamiento Lo podemos Poner En práctica Ahora hemos Prácticamente Con mi hermano Flores Puesto aquí El fundamento La causa La base Por el cual El llamamiento Se tiene que cumplir Y es que El reloj El reloj profético Está por pararse Y Dios Está esperando Que la iglesia Sirva Y que predique Al mundo Porque de esa manera Apresurará La venida Del Señor Si pastor Quisiera dar nuevamente Lectura Al versículo De Segunda de Pedro Claro No No porque Queremos hacer Redundancia Sino que Tomemos conciencia Hermanos Que nuestro trabajo Nuestro trabajo Aquí en la tierra ¿Qué tanto le puede quedar? ¿Será que si Plantamos un árbol De nueces Desde pequeño ¿Será que lo llegaremos A ver cuando De sus frutos? ¿O si hacemos Una grande empresa ¿Será que la miraremos Florecer? ¿O a nuestros propios hijos Que cuidadosamente Los vestimos Los alimentamos Para que vayan A una escuela A una universidad ¿Será que llegará El tiempo A ver ese sacrificio? ¿Ese trabajo Que hemos hecho ¿Será que lo miraremos? Hermanos Pablo Pedro dice Dice Esperando Y apresurando Para la venida Del día de Dios En el cual Los cielos Encendiéndose Serán desechos Y los elementos Siento quemados Se fundirán Van a nuestro trabajo Hermanos Si abrigamos A nuestros hijos Para que no les dé El frío En las mañanas Que van a la escuela Y no los abrigamos En contra del pecado Y si no los amonestamos Y si no los preparamos Para salir Y para ser Transformados Llevados al cielo Porque esto Es inminente Pastor Sí Exacto Y usualmente Decimos Bueno Hoy se están casando Dándose en casamiento Compran Venden Y saben Pastor Que esta aparente Tranquilidad A mí personalmente Me espanta A mí personalmente Me espanta ¿Por qué? Porque el Señor dijo Cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Destrucción De repente Hermanos Que Dios les ayude Que Dios les bendiga Miren cuál es Su enfoque Miren su Su timón A dónde quieren Llevar a su familia Salven a sus hijos Salven a su familia Ganen esas estrellas Y estarán ganando El cielo también Así es Pues bueno hermanos Vamos a orar En esta hora Agradeciéndole a Dios Por esta lección Que nos Nuevamente Nos llama Nos llama la atención Al llamamiento Porque el reloj profético Está por pararse Vamos a arrodillarnos Y a pedirle a Dios Que nos ayude A estar preparados Amado Dios y Padre En este contexto Del llamamiento Que nos has hecho Hoy Has querido Que pongamos atención Al periodo De tiempo En el cual Estamos viviendo Que es un periodo Donde El reloj profético Señor Nos muestra Cuán avanzado Está ya El tiempo Como para que Tú vengas Es interesante Padre Que las señales Todas anuncian Tu venida Como algo inminente Y como Tú esperas Que nos pongamos A trabajar A servirte Interesante Lo que la lección dice Que hay que perseverar En esto Porque así Seremos salvados Perseverando En este servicio De alcanzar a otros Para tu reino Oh Señor Sabemos que podemos Cooperar Apresurando tu venida Proclamando la verdad De manera que te pedimos Ahora Que el Espíritu Santo Nos mueva A la acción Que el Espíritu Santo No solo nos Tenga En esta Anhelante espera Sino también Que Que nos pongamos De alguna manera A preparar A otros También Por favor Te pedimos Que cuando el Reloj profético Se pare Y llegue el momento Cuando tú aparezcas Nosotros también Hayamos contribuido A apresurar Esa venida Y estemos Tan consagrados Que allí Señor Tengamos el privilegio De ser trasladados Al cielo Gracias por esta lección Que nos hace recordar La gran misión Que tenemos En el contexto Del reloj profético Te agradecemos Por tu palabra Ayúdanos A estar preparados Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Todo fiel discípulo Del buen Jesús Demostrará Su amor Y lealtad En el Diero Estudio De nuestra Lección Y la palabra Viva De Jesús Si diariamente Estudiaré Mi lección Con fidelidad Corazón Y fe Asistiré Cada Estudiaré